Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. Como ya saben, va a haber un evento de Star Wars en directo en Carrete Comprometido. Bueno, si no lo saben, esto es lo nuevo que hay, mira, al día de hoy. Ha salido esto en la parte de noticias, en el comienzo de Fortnite. Dice, en vivo, en Carrete Comprometido. No os perdáis el estreno de una escena exclusiva de Star Wars, el ascenso de Skull Waker, presentada por JJ Abrams. En vivo, en Carrete Comprometidos. Conectados el 14 de diciembre a las 21 CET, las puertas se abren a las 20 y 30, ¿vale? Aquí en España esa es la hora. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir a ver a Carrete Comprometido si ha cambiado algo, si todo está igual. O sea, hay algo nuevo, ¿vale? Vamos a caer en zona de mí. A ver si no le encontramos a alguien ahí. A mí, a qué miedo. Vamos a ver, ¿qué hacemos ahí? Estamos un poco lejos de la zona, pero bueno. Seguro que si corremos, llegamos. Vale, a ver, ¿dónde caemos? Creo que no hay nadie, ¿no? Creo que no, sí, no hay nadie. Sí, aquí hay alguien. Un arma, un arma. Creo que es una escopeta. De color verde, pero bueno, es lo de menos. Con algo de puntería hacemos daño, ¿no? Vamos a agarrar algo de material. Creo que no ha cambiado nada, ¿no? Sigue en las grúas. Vamos a agarrar este copro. Oh. Está apagado. Creo que no ha cambiado nada, todo está igual. No, no. A ver. Se lo dije. No, a ver. Ahí está. No puedo creerse, lo fallé. No, no tengo material. Voy a intentar agarrar el freaky. ¡Hola! Toma castaña. Es para invierno, viene muy bien. Vale, pues vamos a agarrar el material, porque así no podemos. Quitamos este árbol y ya. Ojalá no venga nadie más, porque no tengo ganas de pelear. Este más. Vale, tenemos para defenderlo. Todo está igual, ¿no? No ha cambiado nada. Una pistolita azul, qué bien. Me viene fenomenal. Vamos a agarrar más material. Qué bueno, ¿eh? Que no haya caído mucha gente, porque si no, me iba a dejar de todo esto. Bueno, una escopeta azul, pero prefiero este. La otra no me gusta para combate, ¿eh? No sé, como que el tiempo de recarga es muy lento. Así que, y eso hace pues que gaste mucho material. Hay otro cofre. Creo que no hay nadie más, ¿no? Pero bueno, eso es bueno. Mejor me llevo así, ya está. ¡Oh! Ahora sí estamos armados. Una escopeta azul. Pues miren. Esto está igual. No ha cambiado nada. Están las grúas. Básicamente está todo, ¿no? Igual. De nada. Pues eso. Uy, hay alguien más. Toma. Ya está. Está el letrero, mira, ¿eh? Vale. Todo está igual en su sitio. No hay nada nuevo. Bueno, tenemos ahí a alguien que está de ahí. Pero nunca va solo, ¿eh? Mira. Lo dicho, dicho. Siempre va alguien atrás. Dejar que se vaya el otro y voy a atacar a este. No hay otro más, hay otro más. De verdad. De verdad. No hay dos sin tres. No hay dos sin tres. Uno. Uno. Uno menos. Ahí eres el otro seguro. Ahí está. No tenemos cura, así que tenemos que irlo rapidito. Reto. Llegar. Llegar al círculo. A ver. No creo que llegue. Tengo apenas 29. No, no. Ya llegué. Vamos. Vamos a intentar, a ver. No hay que hacer por vencido. Por favor. No. No hay que hacer por vencido. Pero bueno. Por eso ya lo saben. Que quieren ver el evento. Vale. Vamos a grabar. Así que no se olviden. Vamos a estar en directo ese día. Pero. En formato. Ya se nota que no lo grabamos. Lo reventaría, ¿eh? Con misiles. Pero no. Lo voy a escariciar solo con misiles. Vamos a grabar. ¡Todo fans! Vamos a grabar. Vamos a grabar. Tostón, Tostón, inquire Tostón, voy a tomar eso, parece que me mate Vale, abajo Ya está, detengo Tomamos esto Ok, dos Pues me quería magistral por si quería que no estaba ganada en el comienzo, eh Muchas gracias, nos vemos, ya lo sabe, se pierdan en directo de Fortnite, hasta el próximo video, dosis